hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les quiero hablar un poquito en mi proyecto no de un pequeño proyecto que estamos haciendo aquí en casa si se dan cuenta ya estos los pollos de raza pavipollo cada día está más grande y si se dan cuenta otra cosa más es que es gallina 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 todos los pollos medianos que ustedes están viendo son gallinas y eso es porque estamos seleccionando pura gallinitas para un futuro negocio que va a ser con la venta de huevos por otro lado tenemos aquí a los pequeños los pequeños todavía no seleccionamos los pequeños todavía no seleccionamos está combinado gallo gallina este acá también es gallito este de acá también es gallito pero esperemos que nos salgan más cantidad de gallinas pero y pocos gallos no para eso se dan cuenta ya en unos días vamos a contabilizar de los 18 pequeños que tenemos de los 18 pequeños cuántos gallitos nos han salido y cuántas gallinitas nos han salido en total ahorita aquí en el techo en el techo en esta parte nada más entre los rojos y acá los criollos tenemos 25 gallinas no 25 aves contabilizando todo ella en el otro lado está en el cuarto pere fabricado también tenemos ocho pollitos pero este es un pequeño proyecto que estamos armando fíjense es en el techo de nuestra casa en un pequeño espacio donde no utilizamos por acá tenemos es como que esta parte donde está el techo aquí es por si llueve demasiado por si hace demasiado calor siempre están debajo de este techo este techo ya es un poco viejo un poco antiguo porque anteriormente a cada utilizamos como un criadero de gallinas tenía todo un mantel si se dan cuenta era todo tapado de palo a palo era tapado igual por acá si se dan cuenta todo eso se le bajaba cuando llovía y cuando hacía calor se le levantaba no era un espacio este era un espacio donde se criaba una gran cantidad de gallinas nuevamente ahorita estamos por acá con estas aves no están bonitos hermosos y ustedes también pueden hacer algo así no no se gasta mucha la comida todavía por el momento ya que los pollitos si se dan cuenta son pequeños no comen tanto como los que están por allá son gallinas de raza criolla los pequeños de acá los del fondo son gallinas de raza pavipollo y acá la más grande es una gallina de raza francés yo les recomiendo amigos bastante bastante si ustedes van a animarse a criar aves en su casa en un espacio de su casa les recomiendo que se compren de días de nacido no cuando uno ya se compra grande o de este tamaño como ustedes están viendo es algo que les cuesta un poco más de dinero y aparte ese tamaño de pollos ya es como que en ocasiones te viene enfermo te viene mal cuidado y no conviene si se dan cuenta nosotros por acá tenemos de días de nacido estos pollitos que ustedes ven acá son de días de nacido hemos comprado de un día de nacido uno porque así los pollitos no llegan sanos si se dan cuenta es un poquito recién pequeños en este tamaño si cuando tú compras de un día de nacido el pollito te llega saludable te llega sano no te llega enfermo y tú tienes toda 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 la oportunidad de criarlos bien de cuidarlos bien hasta que estén como los otros pollos igual no los que han visto hace rato han estado viendo los pollitos que están al ladito han llegado de un día de vida uno más tardar amigos lo más tarde que pueden comprarse este una semana de vida no pasar una semana de vida yo no les recomiendo que no se compren a no ser que si saben de dónde van a comprar y todo eso porque yo compré anteriormente casi un mes atrás he comprado ustedes saben no he comprado una gallinita de huevos verdes cuánto me ha costado me ha costado 50 soles una sola gallina me ha costado a 50 soles en dólares aproximadamente unos 17 a 18 dólares no para que tengan al tanto en otros países y pues la gallinita menos mal me salió bien y aparte si conocía no de quién estoy cuide quién estoy comprando los dueños que me han vendido esa gallinita lo cuidaban bien en el campo saludable natural y es por eso que también me animé a comprar una gallina grande a diferencia de que cuando tú compras de otros lugares que tú no conoces pero si te gusta la gallina si tienes la posibilidad te recomiendo que te compres poco no y si te liga si ves que los pocos grandes que has comprado si van bien pues nuevamente podrías comprarte de ese lugar pero personalmente no le recomiendo le recomiendo que se compren así peques si quieren hacer algún tipo de proyecto ya que también así cuando compras pequeñitos de unos de un día de nacido dos días de nacido te va a salir un poquito más económico bueno diría recontra económico amigos ahorita ya estos pocos de acá van a cumplir cinco días de nacido o creo que han cumplido cinco días de nacido no están creo que cuatro o cinco por ahí tengo la fecha anotada abajo ya están entre cuatro días a cinco días de nacido y si se van dando cuenta los pocos van creciendo en perfectas condiciones van creciendo bonito van creciendo hermoso y y no tienen ningún síntoma de gripe no tienen ningún síntoma de nada no de ninguna enfermedad más bien ya ahorita como este tarde ya esto les toca dormir vamos a encerrar en esta cajita duerme en una cajita como son pequeños no si contabilizamos de allá más estos pollitos tendríamos ya al total de 32 32 pollitos no así nada más en el techo en la casa tenemos 32 pollitos amigos contabilizando a los pequeños pero saben por qué no les contabilizó porque aún no llegan a los 15 días de vida no pero ya cuando pasan los 15 días de vida es poca probabilidad de que se enfermen y se mueran pero ahorita como van viendo tampoco están tan estando están tan mal están súper bonito yo diría y están hermosos están bonitos realmente así que amigos en total ahorita tenemos en casa 32 pollitos no 32 gallinas 32 aves que futuramente nosotros estamos haciendo con un emprendimiento con las gallinas quedarnos no con las gallinitas como les digo no con las gallinitas que están acá quedarnos para nuestras futuras ponedoras que van a poner huevo y lo vamos a vender y en acá igual con los pequeños y acá igual con los pequeños que van a salir hembritas nos vamos a quedar para el negocio y con los gallos que van a resultar como por ejemplo este de acá cuando llegan a tres meses y medio ya lo vamos a vender no como para el alimento de las futuras gallinas que van a ser ponedoras así que amigos no olviden suscribirse y anímense a criar hasta pronto